Es un tema realmente muy personal, simplemente estamos tomando una decisión por el bien de todos. Mira, yo con Mauricio nunca tuve algo que ver, ni siquiera cuando estábamos solteros. Estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero pues hay que seguir adelante. Si hay algo que yo tengo es respeto hacia Mau y hacia Aislinn, porque también soy amiga de Aislinn. Aunque Mauricio Ackman y Aislinn Derbez han llevado su separación con la mayor tranquilidad posible y llenos de amor por su bienestar y el de su hija Kailani, a su alrededor han surgido diversos rumores e historias que no los dejan bien parados, como la ocasión en la que identificaron a la actriz Sandra Echeverría como la tercera en discordia de la relación. Él es el más cool del mundo y es el más relajado y a él le valen dos pepinos. A unos meses de distancia, Echeverría explicó las razones que la llevaron a sentirse bastante por el surgimiento de esta versión, cómo tomó su marido esta noticia y detalló la increíble relación que tiene con la expareja que ahora radica en los Estados Unidos. Le decía, ay amor, no los ni los peles, hombre, lo que quieres es que te enganches y que te peles con ellos. La actriz y cantante de 35 años de edad se sinceró con la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien le explicó cómo sobrellevó aquel escándalo que vaya que tomó fuerza en muchas redes sociales y medios de comunicación. Yo sí me enganché, la verdad, y me enojé mucho porque si hay algo que yo tengo es respeto. Ella añadió que los rumores también le inconformaron por el matrimonio que tenía con Leonardo de Lozane. Sobre esto Sandra comentó, no se vale porque yo estaba en mi casa con mi marido y era muy feliz, no se vale que les metan ruido tanto a ellos como a nosotros. Coincide que se acerca la fecha de que ellos se separan, Sandra seguro es la culpable. Con Mara Patricia Castañeda, Sandra comentó que por suerte Leo tiene una actitud bastante tranquila, porque si fuera de otra manera ella se tensaría bastante, pero no, que al contrario, que él era quien le decía que los dejara pasar, que no pasaba nada. Estoy tratando de mantenerlo como muy para nosotros porque es un tema realmente muy personal. Y es que ahora, como lo pudimos ver en los últimos días, Sandra y Leonardo terminaron su relación. Sandra Echeverría, a través de un podcast, mencionó que ellos simplemente dejaron de ser incompatibles, pero que al final de cuentas tienen una muy buena relación. Sobre todo por uno mismo, por el hijo y porque también hay mucho amor en la relación. En marzo de este año, cuando el rumor de un romance extramarital entre Sandra Echeverría y Mauricio Ackman corrió con gran fuerza, la primera en pronunciarse fue la actriz, quien contundentemente aseguró que un romance con su compañero por varios años no era cierto. Ella se fue en contra del medio de comunicación suelta a la sopa de Telemundo, porque en dicho espacio hicieron amplia promoción de este amorío. Yo crecí con los papás divorciados que se llevan de maravilla y yo quisiera que mi hijo también creciera igual. Y aunque Leonardo de los Ane nunca ha mencionado absolutamente nada acerca de esto, Mauricio Ackman sí se pronunció y detalló que la relación que mantiene con Echeverría desde que trabajaron juntos por primera vez es muy buena. Sobre esto, Ackman comentó, La verdad es que yo a Sandra Echeverría la quiero muchísimo. Nos conocemos desde hace muchos años y nos ha tocado trabajar en muchas cosas y somos muy amigos. Yo la admiro muchísimo como artista y como ser humano. Sí, o sea, la verdad es que hay amor, es una historia bonita, ha sido una buena relación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.